Los escuchamos decir, yo, yo no soy racista ni excluyente, pero escriben en sus redes sociales las mujeres negras capaces e inteligentes. La gente de bien comenta, esa mujer negra no me representa, porque viste distinto, habla distinto, mira distinto, prefiere el biche y no el vino tinto. Su racismo les lleva a pensar que no somos capaces de gobernar y que vamos a desmoronar al país cimentado en la desigualdad. Cuando las mujeres negras decimos que el clasismo y los privilegios se interceptan es porque vivimos en carne propia como el racismo y las exclusiones nos afectan. Nos quieren ver de empleadas domésticas vendiendo mochila o repartiendo sancocho. Tienen miedo de que las mujeres negras hablemos de equidad racial y que vivamos a brosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!